Primera, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes, a Raúl Melalles y a su señora esposa, que son anfitriones, señora Flamina, muchas gracias. Gracias. Venimos sus amigos y amigas del PRI en una dinámica muy interesante. Estamos recorriendo las 300 colonias de Puerto Vallarta. Hace cuatro meses su servidor, Serena Lomelí, junto con un equipo de PRIistas, hombres y mujeres, jóvenes y gente con experiencia, conformamos la estructura del partido. Esta estructura del partido, primero, fíjense que interesante, puso una condición. La condición es de que estuviéramos unidos todas las corrientes, todos los grupos del partido. Luego, el trabajo. El trabajo en una estrategia única, que es estar cerca de nuestra gente, para conocer sus inquietudes, para saber de la problemática, para escuchar las necesidades de nuestra gente en cada una de las colonias, en cada una de las comunidades, las agencias, las delegaciones, de todo Puerto Vallarta. En este transitar, de hace cuatro meses a la fecha, esta es la colonia 152 que visitamos. Si nos vamos a contar, es mucho trabajo, muchas personas con las que hemos convivido, con las que hemos platicado. Y estamos haciendo una plataforma muy interesante, que quienes son los técnicos, todos están armando un esquema de políticas públicas estratégicas, porque queremos al gobierno en el 2015 de nuevo ganar la elección, y en eso estamos trabajando, conformando una estructura. Me da mucho gusto que en todas estas reuniones me acompañe y que le dé la voz de las mujeres del PRI, a nuestra secretaria general, a nuestra secretaria general, Selena Lomelí, a quien le damos un fuerte abrazo. Nos acompaña en esta ocasión el señor rector del Tecnológico, es el Instituto Tecnológico Superior Superior, antes el juez rector de la Universidad del Valle del Tecnológico, Roberto González, a quien también le damos un aplauso y le agradecemos. En todo esto, hay una estrategia que a mí me pareció muy importante. escuchar a la gente, a través de un buzón, pero que lo explique mejor, quien es el creador, el doctor Héctor Hernández. En este caminar, pues tenemos todo un equipo, que un día vienen unos, otro día otros, para no cansarlos. El que debe tomar vitaminas soy yo, ¿verdad?, porque debo ir a todas. Entonces, todo un equipo, miren, allá traigo el equipo de afiliación, ¿sí?, que representa Juan Olvera, y viene un equipo que hace la afiliación a quienes quieren afiliarse al PRI y luego quieren su creencia al PRI. Ahí está el equipo. Traemos un equipo de enlaces, porque en cada lugar, ahorita voy a presentarles un enlace aquí, que va a hacer la persona que nos va a llevar la información de las inquietudes de aquí, de nuestra gente, de Juvial, y luego nosotros vamos a mandar los programas, los apoyos, los respaldos, la información, para que estemos al día de lo que el partido puede hacer por nuestras colonias, por nuestra gente, por las comunidades. Bueno, todos ellos son parte del equipo, allá está mi hija Teresita, que es creadora de algunos programas, y me apoya mucho en los trabajos del partido. Mauricio, por ejemplo, es hijo del doctor Hernández, él es mi enlace ahí en las aralias, ¿verdad?, Pedro González, un guía de turistas, de los antiguos de Vallarta, Javier, que aparte de ser el secretario de comunicación en el PRI, pues también es enlace. Y bueno, miren, ella por ejemplo es una maestra, la maestra Isabel, es su primer día, es su primer día, ¿saben cómo llegó? Qué interesante, eso es lo bonito de esto. Me escribe en mi Facebook, me dice, lo vengo siguiendo desde hace un año, ¿a qué horas duermo? ¿a qué horas descansa? Me llamó la atención, dije, no, pues vamos a las horas que me corresponde dormir y descanso, como tengo que descansar. Es que es que me llama la atención tanta actividad, y si me gustaría, me gustaría poner un arito de arena, soy maestra, y le dije, bueno, te paso el itinerario, ¿verdad?, le pasé el programa de las 14 colones que vamos a visitar este fin de semana. Bienvenida, ahí está, bienvenida maestra, le damos un aplauso para que se lo quede, ¿eh? Y así, y así es como va este partido, y el oyente, es como va a participar, les agradecemos mucho. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a los anfitriones, gracias por recibirnos a ustedes, por tomarse un momento para venir a escucharnos. Nosotros nada más, algunos ya nos conocen, pero ahora presentarnos aquí, sus amigos del PRI, que traemos una nueva forma de hacer política, una política social, una política cerca de la gente, donde los estamos visitando así en sus casas, en sus colones, porque queremos trabajar de la mano, queremos escuchar sus inquietudes, sus necesidades, para tratar de resolverlas, para analizarlas a lo que se corresponde, ¿sí? En esta ocasión, pues, nos acompaña el director del TEC, entonces, en Guayana, en cuestiones de educación y de salud, nosotros podemos echarles la mano. Tenemos muchos amigos en el gobierno del estado, donde también podemos informarles de programas y beneficios que vienen para la comunidad de Guayana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, don Raúl, como que opinía a su familia, contamos con su amistad hace unos años y nos da mucho gusto, pues, estar aquí compartiendo. Un momento de cumpliendo con una responsabilidad que tenemos a convocatoria de nuestro presidente Gustavo González Díaz, señor. Como partido político, no solamente en un partido se tiene la obligación y la responsabilidad de generar propuestas para que se ocupen en los espacios del poder público, en los diferentes niveles, que son el municipal, el estatal y el federal. También tenemos la obligación de ser portavoces de la problemática social, empresarial, económica, en el caso de Puerto Vallarta, hasta turística, para llevar estas inquietudes sociales o todos estos problemas que identifiquemos a los diferentes niveles de gobierno y gestionar su posible solución. Si bien es cierto que el partido no tiene la estructura, el recurso y los programas que resuelven mucho la problemática de la sociedad, es cierto que sí tiene la facultad, la convicción y la obligación de poder llevar las inquietudes de los ciudadanos a los diferentes niveles del gobierno. Y en el caso de algunos nuestros que llegamos a través de este partido a ocupar una responsabilidad del poder público, como es mi caso, en una institución de educación superior, pues ahora sí que matamos un pájaro de doble tiro, ¿cómo se dice? Dos pájaros de solo tiro. Lo que sea el tema de educación, pues se gestiona a través del PRI, pero pues es con nosotros también y de aquí mismo lo podemos resolver. Entonces hay asuntos que sí resolvemos de manera directa e inmediata y los que no, los gestionamos. Con muchísimo gusto porque es una bonita responsabilidad que tenemos como partido. Estamos a usarlo. Muchas gracias. Los reencompramos, los encompramos, los platiquemos. Ella va a hacer esa búsqueda y vamos a afiliarnos, y vamos a estar en comunicación y vamos a trabajar todos juntos. Tenemos un tiempo determinado para hacerlo. Así que, Saire, mucho gusto, muchas felicidades y ánimo. Ahí se las encargo mucho. Y cuando yo voy a Gran Venecia y cuando voy a Península, a Laicon, a Changrilá, cuando voy a los 20 desarrollos que nuestro gobierno, nosotros les dimos la oportunidad y la facilidad de que construyeran. Y saludo a miles de trabajadores ahí. Creanme, es una gran satisfacción.